y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal y a ver veo que todavía tienen muchas dudas chavalotes con respecto a si siguen dando células del monstruo del pvp que en este caso se llama tauboel que ya lo tengo para poder crear aquí en el laboratorio de doctor víctor yo creo que la review la subo este fin de semana pero bueno chavalotes a ver esta duda veo que la tienen bastantes personas que están posiblemente porque aquí por ejemplo lo vamos a dividir en dos partes las que las personas que efectivamente no consiguen las células del monstruo de pvp y ahorita voy a dar la razón por la cual pasa esto y la otra parte chavalotes que si la obtiene a ver vamos a darle aquí a un combate porque quiero que me salga un cofrecito y ahorita les voy platicando ahorita que ganemos y logremos conseguir ese cofre les platico que es lo que está pasando pero bueno en lo que vamos viendo todo esto recuerden que hay que suscribirse al canal activar la campanita si es la primera vez que ves un vídeo mío por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los vídeos chavalotes su like caso recuerden que si todavía no están suscritos hay que llegar a esa meta de 30 mil suscriptores que ya estamos a nada chavalotes ya estamos a nada así que si quieren ser parte de la familia de prod y monster denle ahí al botón de suscribirse y si no le han pegado al like caso también chavalotes o sea que les pasa si ya están viendo el videito pues hay que pegarle al like caso no les quita nada en fin a ver de este lado de este lado de este lado a ver gaizul elimina los efectos por acá ahí lo tenemos vamos a hacer el ataque especial por hacer algo sinceramente pero también pues ahí como ven como tenía la protección de efectos de estado positivos pues no le hicimos nada a este mongolito pero da igual igual vamos a meter por acá el mega town en gaizul lo que voy a hacer es meter doble daño otra vez aquí metemos el potenciado y el garnixel complicado de matar a nivel máximo pero bueno vamos a hacer todo lo posible vamos a hacer todo lo posible le quitamos el lo que tenía del impacto ponemos evasión aquí podemos hacer esto todavía tiene elevación el mongolito y ya han matado sky cole ojito con esto porque puede resultar contraproducente hacemos esto acá vamos a meter esto aquí se cura un poco pero ya le quitamos la última curación y esto me beneficia porque en teoría ya deberíamos de ganar el combate o sea puedo hacer esto acá meter evasión para que no me maten ahí y otra vez se cura otra vez se cura yo creo que aquí es más el combate de que se está curando que otra cosa pero bueno ahora sí chavalotes a ver nos llevamos la victoria como ven aquí siempre que tú ganas te van a dar un cofre y como ven a mí me salió de nivel 2 y me dan efectivamente células de pvp porque a ti no te las están dando o porque si te las están dando no que esa sería también la pregunta yo en esta temporada chavalotes no bueno en la temporada pasada no jugué mucho y bajé hasta las tres mil quinientas copas de prodigy estaba muy bajo de copas lo sé y es por eso que ya estoy empezando a subir todavía me quedan 22 días para hacerlo así que bueno pues también de eso me quiero aprovechar pero bueno ese es harina de otro costal ese es otro tema a ver el detalle aquí chavalotes que estaba viendo es que a partir de la liga de campeones 3 es cuando te empiezan a dar células del monstruo del pvp si tú estás en tres mil novecientas noventa y nueve copas empezando en oro 1 no te van a dar cof bueno te van a dar cofres pero te los van a dar de esta manera te los van a dar a partir de la tier 3 con esto que ustedes pueden ver te dan aquí células te dan aquí cositas y aquí por ejemplo te pueden salir células desde míticas legendarias te dan un millón de oro y te dan 10 mil de comida que dirás bueno pues 10 mil de comida no está mal pero si chavalotes y tú le das por acá te dan exactamente los mismos cofres vean aquí tenemos el cofre de tier 2 este es cofre de tier 3 o sea en teoría debería de ser mejor este cofre que este y como ven pues no no lo es o sea es mucho mejor este de tier 2 por la liga en la cual tú te encuentras aquí por ejemplo tengo uno de tier 1 que todavía este lo conseguí también estando en liga o vean aquí aquí te lo pone no gol y ches tier 1 o sea yo estaba en oro 1 cuando conseguí este y también cuando conseguí este gol liches y este ya debería de decir champion liches tier 2 porque es de nivel 2 así que este es una de las razones por la cual a ti en particular que me estás viendo y que a lo mejor vas empezando o que estás en menos de 3 mil 900 copas te dan ese tipo de cofres sin el monstruo de pvp ahora de prodigy pero en serio o sea a mí me han salido cofres de nivel 6 donde si me las dan ah ahí va el otro detalle si tú estás en menos de las 3 mil 999 copas en los cofres de nivel 5 y nivel 6 que son los cofres de los azules y los dorados aparte también si te sale la mínima posibilidad de la liga 7 donde te dan el cofre más tocho que ese bueno tiene más probabilidad de que te salga a partir del legendario 2 y 3 bueno del 2 y 1 más bien ese sería el detalle pero bueno ese es otro tema diferente al que estamos planteando ahorita como les digo entonces chavalotes esa es la razón por la cual a unas personas si les dan células de pvp y a otras no se las dan o sea en teoría es algo muy sencillo es algo muy fácil pero veo que todavía las personas tienen esa duda y obviamente razonable si tú no has pasado de las 4 mil o bueno de las 3 mil 999 copas pues siempre vas a tener esa duda oye porque al de prodigy al youtuber favorito que yo veo siempre si se las dan y a mí no bueno esa es la razón por la cual a mí si me dan las células y posiblemente a ti que estás en una categoría menor no se las dan pero si al momento de conseguir como les digo cofres de nivel 5 y cofres de nivel 6 así que este sería un detalle importante que a lo mejor tú no sabías pero que ahora ya lo sabes y obviamente con esto pues te vas a suscribir no es lo de menos suscribirte darle al like caso ya saben ustedes a ver le damos por acá y a ver a ver a ver a ver a ver ahí está perfecto ganamos el combate vean ahí tenemos otra victoria y a ver qué cofrecito me darán qué cofrecito me darán por acá está cargando el resultado que ya se tardó ya se tardó otra vez por el internet espero que no me saque a otra vez el internet me está fallando chavalotes me está quedando mal ahí está ya cargó perfecto me sale cofrecito de nivel 1 vean aquí champions league chess tier 1 tenemos dos células del monstruo de el multiplayer que es del pvp le recolectamos como no tengo para poder colocar nada pues lo podemos quitar lo podemos descartar pero como ven o sea me siguen dando cositas me siguen dando células del monstruo del pvp y esa es la razón porque veo que todavía muchos tienen esa duda y espero haberlo resuelto yo creo que lo expliqué bastante bien para que la mayoría o todos los que me ven o todos los que van a ver este vídeo sepan por qué a unos si se las dan y por qué a otros no pero bueno chavalotes también estoy ahorita con lo de la mazmorra de la caverna de ascensión de coral ya vamos a darle por acá a ver dónde está dónde está aquí está le damos entrar y vamos a seguirnos pasando la mazmorra que necesito monstruos de rangos nivel 130 ahorita la verdad es que me está yendo bastante bien tenemos sky call tenemos al tenokihaku y tenemos al chamistic no sé por qué me está yendo un poquito lento supongo que es en internet también pero bueno a ver a ver a ver por favor sky call haz lo tuyo y resiste lo máximo posible aunque le metieron la cuenta atrás mortal eso no me gusta para nada eso no me gusta para nada mi niño eso no me gusta porque no tengo eliminación de efectos de estado negativos a ver aplicamos no que a los enemigos con las toxinas recargamos por acá matamos al primero perfecto matamos al segundo y matamos al tercero perfecto ahí está chavalotes ahí está nos llevamos siete más de coral ya solamente me quedan 18 por acá porque ya en la otra mazmorra ya no puedo participar que sería la última de lo de la coral ya pero igual yo le estoy echando ganitas y yo le estoy echando ganitas por acá aquí son dos oleadas así que tengo que tener mucho cuidado yo creo que a partir de aquí si ya lo tendría que jugar yo porque muchas veces el juego hace media tonterías verán vean por ejemplo aquí yo hubiera hecho este y obviamente no me conviene hacerlo a un enemigo a todos los enemigos ok vamos a aplicar un efecto de tortura para ir metiendo daño a éste le aplicamos maldición al pirañac a éste creo que fue veneno y a éste la verdad es que no recuerdo qué fue pero bueno vean por ejemplo aquí le podemos meter esto de la estamina reducción con sky call simplemente me voy a duplicar un poco la vida ahí está ya no no puedo duplicarme la vida bueno simplemente vamos a volver a meter megatown y por ejemplo ya puedo noquear a los enemigos junto con las toxinas aquí recargamos porque no me merece la pena hacer otra cosa pirañac en el turno que sigue se va a morir éste también por la tortura y si no pues sky call se lo carga y el enemigo debería también de morirse o sea el asallín se muere recargamos 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 se muere uno viene la siguiente oleada y aquí hay que tener cuidado otra vez metemos efectos de estado de control metemos por ejemplo aquí otra tortura aleatoria a los enemigos ahí están y básicamente esto es lo que tenemos que hacer empezar a meter tortura porque no tengo otra cosa con este equipo no tengo atacante entonces tengo que ir reduciendo estamina tengo que ir metiendo cositas aquí por ejemplo podemos meter inmunidad a las torturas para nosotros no tengo el grupal de alchamistic pero tenemos esto que aplica toxinas a un enemigo que debería de ser a éste pero bueno le vamos a aplicar otra tortura por acá lo que voy a hacer es meter otra vez la reducción estamina y con esto pues más o menos estoy haciendo las cosas bien porque ya el combate debería de estar más que ganado a ver baltasar recarga muy bien a ver la tortuguita la tortuguita que es lo que va a hacer también no me hizo absolutamente nada ahora sí podemos noquear y con el tenokihaku sigo quitando energía ellos sigo con la reducción del daño aquí por ejemplo podemos poner otra vez el megatown y aquí voy a recargar porque no me merece más la pena hacer otra cosa metemos otro efecto de tortura más a los enemigos se muere uno el baltasar se muere y la tortuguita en teoría también ahí está chalotes pues yo voy a dejar el videito del día de hoy por aquí espero les haya gustado ya estoy a un combate de poderme llevar toda la coral ya bueno toda la coral ya no en total son 125 o sea me voy a llevar 90 de coral ya o sea llevarte 90 de coral ya diario está bastante bien pero bueno chalotes yo dejo el videito del día de hoy por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo y nos vemos ay 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 el guayazo y nos vemos hasta la próxima bye bye